La historia de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es la historia de las mujeres blancas que viven en los suburbios. Fueron ellas las que en 2016 impulsaron la victoria de Donald Trump. Desde entonces, el apoyo de este grupo hacia el presidente se ha ido debilitando. Soy una republicana de toda la vida y siempre he votado por los republicanos, pero el líder que tenemos no me despierta buenos sentimientos y no me siento bien con cuatro años más. Alice Parkin es mormona y se opone al aborto, por lo que aparentemente podría encajar en lo que Trump considera su electorado más fiel. Sin embargo, ella está dispuesta a votar por primera vez por un candidato favorable al aborto. De Trump, odia su trato despectivo a las mujeres, los apodos que pone a sus contrincantes y sus guiños a grupos supremacistas blancos. En Estados Unidos, el mundo rural es mayoritariamente republicano y el urbano demócrata. El campo de batalla son los suburbios y Donald Trump necesita de ellos para ganar. Su estrategia pasa por resucitar en estos lugares el lema de ley y orden que usó Richard Nixon en 1968 para movilizar a quienes se sentían inseguros por las protestas. Lo ha hecho con las manifestaciones de Black Lives Matter y sus palabras han calado en mujeres como Jane. Al presidente realmente le importan los estadounidenses. Es algo que para mí resulta obvio. Quizás su estilo sea un poco rudo. Es un hombre de negocios de Nueva York. Jane intenta convencer a sus vecinos de que voten por Trump. Cree que el presidente ha hecho un buen trabajo en general. Del otro lado, Joe Biden ha formulado un mensaje simple para conquistar a las mujeres blancas. Él no es Trump y representa la serenidad. Ahora mismo en este país necesitamos a alguien competente. Necesitamos a alguien que sea un líder. Kathleen votará por Biden porque cree que será capaz de unir al país. En las elecciones legislativas de 2018, se atribuyó a las mujeres blancas de los suburbios el regreso de una mayoría demócrata a la Cámara de Representantes. Un cambio de opinión en ese colectivo podría decidir el próximo inquilino de la Casa Blanca. Justo este 2020 se conmemora el centenario desde que las estadounidenses lograron el derecho al voto tras 72 años de lucha. Kathleen le envió un mensaje a todas las mujeres. Este es un momento importante para que las mujeres se den cuenta del poder que tienen en este país.